Por razones legales y por mi propia seguridad he tenido que pixelar pues todos los logos y las caras que aparecen en este vídeo así como distorsionar la voz del profesional o la profesional que me atendió Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo un vídeo denuncia y es que hay una situación que me está empezando a tocar mucho los cojones Hace unas tres semanas me escribió un usuario por Instagram y me dijo que había ido a una clínica de Barcelona para que valorasen qué grado de alopecia tenía y comenzar un tratamiento que ayudase a combatir y frenar esa alopecia ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando este usuario me dijo que lejos de recomendar los medicamentos que realmente funcionan para tratar nuestra alopecia le habían ofrecido unos tratamientos carísimos a base de lásers y mesoterapias virtuales Parece coña pero no, es real, mesoterapias virtuales Colgué una historia en Instagram comentando esta situación y ¡oh! ¡sorpresa! Me escribió otro usuario diciendo que literalmente había tirado su dinero en esa clínica ya que se había gastado más de 6.000 euros en tratamientos que no habían funcionado para nada Tratamientos a base de lásers, mesoterapias virtuales y otras cosas rocambolescas como el ozono, la ozonoterapia Todo esto ocurrió en la misma semana y casualidades de la vida en TikTok Me escribió otro usuario para que le recomendase alguna clínica en Barcelona y me dijo que tenía cita en esta misma clínica Yo, como ya sabía que esta clínica hacía lo que hacía le dije que no fuese esa clínica porque lo único que iba a recibir por parte de esa clínica es la recomendación de utilizar esos tratamientos a base de lásers y mesoterapias virtuales Tratamientos, por cierto, muy muy caros Ese usuario me dijo que ya tenía cita y que iba a ir porque ya tenía la cita concertada Pues bien, como podéis ver en pantalla, fue a su cita y efectivamente le ofrecieron esos tratamientos que yo le había dicho La verdad que todo esto me dio que pensar ya que no era un caso aislado sino varios casos que me estaban reportando estos usuarios Lo que demuestra que esta clínica de manera sistemática ofrece esos tratamientos para tratar de ayudar a sus pacientes y combatir esas alopecias Cuando realmente no sirven para nada porque ya todos sabemos lo que funciona Así que me dije a mí mismo, ¿por qué no vas a esta clínica, pides cita, grabas una cámara oculta y compruebas por ti mismo si realmente están ofreciendo estos tratamientos demonizando a los medicamentos que realmente funcionan y ofreciendo estos tratamientos super caros Así que nada, eso es lo que hice, pedí cita y grabé con una cámara oculta absolutamente toda la conversación con el profesional o la profesional que me atendió Por razones legales y por mi propia seguridad he tenido que pixelar pues todos los logos y las caras que aparecen en este vídeo así como distorsionar la voz del profesional o la profesional que me atendió Así que nada, os dejo con el vídeo para que comprobéis y veáis con vuestros propios ojos lo que se cuece en Barcelona ¿Ahora a las 11? ¿11? Sí ¿Dime tu nombre? Borja, vale ¿Puedes dejar el día por favor? ¿Hoy es mañana a las 3 y media? 3 y media, perfecto Vale, gracias Adiós Adiós ¿Qué tal? ¿Has visto un trasplante hace 4 años? Casi 4 años Casi 4 años, vale, entonces ¿qué edad tienes? 38 Bueno, estuve 2 años tomando medicación y bueno, por factores externos de la gente diciéndome que si la líbido, que si depresión Bueno, ahora la depresión, pero antes era la líbido Disfunción y tal, que a la larga es perjudicial y tal y cual Pues dejé de tomarla y empecé con vitaminas y un poquito así, sopalmeto, algo más natural Y alguna mesoterapia me hacía de vez en cuando y tal Y ahora pues no sé si es por el cambio de estación o porque realmente pues estoy teniendo una caída ¿Cuándo lo dejaste? Hace 2 años, creo, más o menos Y más que nada para saber si retomo la medicación o hay alguna alternativa que sea efectiva ¿Tomás minasteride o castelide? Finasteride y minoxidil ¿Minoxidil también también? Tópico He perdido densidad He perdido un poquito de densidad Me habían hablado que, bueno, que la medicación me han dicho que es lo más efectivo Pero claro, está la contrapartida Claro, no es que sea lo más efectivo, pero claro, al final es lo más económico Claro Porque siempre te tienes que estar manteniendo de alguna manera Claro Entonces, o te planteas hacer un tratamiento Decir, pues mira, yo cada mes o cada dos meses me hago algo, ¿no? O claro, la tendencia genética es así de... Imparable, ¿no? Imparable, bueno, imparable Hasta a los 50 años ya os deja de caer el cabello Pero claro, se quedan unos zoneras Vamos a ver, déjame que tenía O ¿qué te dice? ¿Sona delantera o te...? Es zona delantera, sí Igual, me he estado trabajando en zona delante y me voy a hacer una microalimentación ¿Dónde te lo hiciste? Me lo hice aquí, en Barcelona Ah, sí, entro También han dicho que para la colonia tu tastería va muy bien, pero claro, más potente, ¿no? En teoría que el tastería ¿Pinchar? ¿Pinchonchador? Eh, sí Y al final es que entonces estás defendiendo un fármaco Que tiene los efectos que quieres evitar tomando el oral Si lo pinchas vas a correr ese mismo riesgo Bueno, por fin, se distribuye por el reo, o sea, en línea O sea, tiene los mismos efectos secundarios que... ...tenerlos A ver, el cabello... Hay una clara diferencia entre el cabello implantado, que son estos Y estos, que son los cabellos que tú tenías Y los que tienes que fortalecer son estos, que sabes Pero hay cabello que salvar, ¿eh? Y hay cabello que tratar Pensaba que... Pensaba que estaba peor, ¿no? Sí, la verdad es que sí A ver, yo, en tu caso, sinceramente lo que... Lo que haría sería un tratamiento con láser Láser El láser va muy bien en estos casos, porque el láser... A ver, sí El láser no es que sea un gran extractor de cabello O sea, si tú lo que quieres es sanar densidad El láser... Lo tendríamos que apoyar, pues, con una mesoterapia O con Mitax, o con alguna... Mitax que es de... Mitax se aplica con una máquina que se llama Yertil Que es como una mesoterapia virtual que se llama Que es de aire comprimido Y es un compuesto que lleva minoxidil Pero también lleva un compuesto de vitaminas Y yo, en tu caso, me iría más a mesoterapia, realmente La mesoterapia, bueno, va a depender mucho de lo que te pinche Nosotros, la verdad es que la mesoterapia que tenemos desde hace dos años Es una bomba, realmente Es un adióntico, así, así Pero esta lleva 27 aminoácidos Lleva silicio, lleva ácido hialurónico La verdad es que es lo que hacemos nosotros después de los micros Pero sin fármaco, ¿no? Entiendo Sin fármaco Sin fármaco Sin fármaco Eso es efectivo Sí, sí Es el láser también El láser lo que hace Lo que trabaja muy bien el sanalit Que es el tratamiento que lo trabaja mejor Es el cabello fino que tienes Ya te digo También estimula folículos para que salgan Pero no es tanto un tratamiento de biostimulación Que serían los que utilizamos para extraer cabello Sino que es un tratamiento que nos va a vasodilatar Nos va a aumentar el reloj sanguíneo Pero nos Tiene la capacidad de láser de acceder hasta la raíz Que es el único tratamiento que nos permite toda esta raíz Como el láser de depilación Que llega hasta aquí y la quema Pues los láseres capilares también tienen la misma longitud de onda Pero lo que hacen es estimularla Entonces cuando a ti te está saliendo cabello Pero te está saliendo muy débil Lo primero que tenemos que hacer es evitar que aún se debilite más Porque el debilitamiento te va a llevar a la pérdida definitiva del cabello Entonces para fortalecer el cabello que tienes que yo es en lo que me centraría Y el láser si os sirva bien Y si puedes comer algo con misoterapia Pues idea Porque así además de fortalecer lo que tienes que tomar la reloj sanguínea Pues ahí estás introduciendo una cantidad de nutrientes Y de compuestos que va a ir nutriéndola Pues de manera sostenida durante unas cuantas semanas Vale Si quieres podemos hablar de las dos sociales Si hacemos, o haces presupuestos o... Pues un presupuesto con todo para que me lo... Te lo doy por separado Vale El láser A ver, yo el láser ahora como estás en un proceso de pérdida de cabello Te diría que por lo menos las cuatro o cinco primeras sesiones Si puedes las harías semanales Venir una vez por semana Y hacer una sesión de media hora Después ya relajarnos y venir para allí Tenemos que alcanzar pues una vez al mes Y después a lo mejor hasta una vez a dos meses Vale Tendríamos la opción de hacer... Bueno yo siempre os digo tres más quince Son quince sesiones de láser Pero regalamos dos ¿Eh? Ahí... Regalamos tres, perdón Este... Este... El precio... Este será en el cuatrocientos cincuenta y las dieciocho sesiones Vale Con lo cual pues... Esto si nos vamos al final a un tratamiento de... De un mes... O sea un tratamiento mensual Pues tendremos pues perro veintimedios Si nos vamos al tratamiento combinado De láser con mesoterapia Aquí tendríamos dos opciones Una que es... Veinte láser... Más seis mesoterapias De el mitox, ¿no? No, este es el mitox No, este es mesoterapia Este es pinchado Y en tu caso podría... Pero vitamina O sea... Sí, sí, pero no es fármaco ¿Eh? O veinte láser... Más doce mesoterapias ¿Eh? En este caso... A ver... En este caso nos vamos a dos mil novecientos noventa Y en este a tres mil novecientos noventa Es que eso es para un año o más, más de un año Sí, es para tres segundos Sí Es para más de un año Y... A ver, te lo comento por si te interesa No sé si lo... No sé qué prisa tienes, ¿eh? Pero ahora, como tenemos aún lo del Black Friday Este hasta final de mes Están todos los tratamientos... Prisa no tengo, lo vas a decir, claro Con el pelo... Ya... Lo sabrás mejor que pelo perdido es pelo que ya no vuelve O sea que... A veces sí que vuelve, pero desde luego te cuesta mucho más perderlo que recuperarlo O sea, mucho menos perderlo O sea, con el Black Friday hay un quince por ciento para cualquier... O sea, para las... Para los que... Pues también, los tres cachos se puede financiar... Sí, porque de golpe... Un poco justificarlo esto... A mi mujer va a ser complicado Ya, sí, sí... No, bueno, al final... Si se... Si es un tratamiento largo y se financia... Pues también a largo plazo... Pues es como... Es entre Dios... Es como ir a una peluquería cara... ¿Eh? Un centro estético, ¿no? Al final que... Todo el mundo se hace cosas o sea que... Lo que es una lástima realmente es que te hayas sometido a un injerto y... Sí... Y no pierdas... Hombre... Eso sí que me sabría mal... Pero bueno... Bueno, espero que no... Yo voy a poner toda la carne en el asador para que no... Para que eso no pase... No, está bien... Del nombre, del marketing, vamos... Bueno, es que al final... Obviamente un láser al final es una luz, ¿no? Pero... Con lo cual tú un poco le puedes llamar láser a cualquier cosa, un puntero o láser, ¿no? Sí, sí... Pero bueno, otra cosa es que la tecnología pues de tratamiento láser médico, ¿no? Es un aparato que tiene un manipulo y se va haciendo un punteado de toda la cabeza. A ver, la cromoterapia, lo que sería la luz roja, ¿no? De estos cascos... Bueno, pues hay teorías sobre que hay células, ¿no? Que reaccionan a algunos colores, ¿no? Al estímulo de algunos colores y ahora sí que se está utilizando así en dermatología para muchas cosas. El azul para jazmé, el rojo pues para estimular el reo sanguíneo, ¿no? Pero bueno, de eso a que se haga una acción... Si tú realmente lo que quieres es acceder hasta la raíz, tienes que utilizar... Solo hay dos tratamientos que uno es el láser y el otro es la radiofrecuencia que nos permiten trabajar a ese nivel. ¿Por qué con las agujas no... ¿Cara llegar hasta el folículo...? No, a ver, al final, obviamente en la mesoterapia la raíz acaba beneficiándose. Pero nosotros con el láser trabajamos aquí y con la mesoterapia trabajamos por aquí. Todo lo que tú vayas introduciendo aquí lo tienes que acompañar de un buen estímulo del reo sanguíneo para que se distribuya bien, porque al final el reo sanguíneo es lo que te va a vehicularizar todo lo que te tomes, lo que te pinches... Entonces, es lo que te decía, si tú estimulas los amigos, estimulas la raíz, o sea, la revitalizas y encima metes nutrientes, pues claro, todo se va a beneficiar. Ahora, yo no haría solo introducir nutrientes sin antes hacer una labor de reparación de más raíz. Si por ahí está débil, o te centras en fortalecerla, o yo siempre digo que esto es como tener un vaso con una pajita muy fina y decir, bueno, te cambio el vaso y te pongo un barreño, pero te dejo la misma pajita fina, pues va a ser, la capacidad de absorción va a ser exactamente la misma. Y al final lo que tienes que hacer, ¿no?, es poner un taño más grueso, ¿no? Si quieres que, entonces al final el reo sanguíneo es lo mismo, si tú tienes los capilares venosos o hasta la raíz miniaturizada, la capacidad de absorción va a ser menor, por mucho que te tomes, por mucho que le pinches, por mucho, entonces eso es lo primero que se tiene que reparar. Vale, perfecto, bueno, muy claro. Pues vean, esto del pelo es un mundo, hay mil tratamientos y tal, no sabes al final. Tampoco hay tantos, ¿eh? Ya, bueno, el médico y la alternativa también, ¿no? Estas alternativas, claro. O sea, de hecho hay aparatología, que tampoco hay tanto, láser, radiofrecuencia, y poco más, después mesoterapia, el Vitax, pues veloz, no me parece más, es el PIL, que se puede utilizar para introducir diferentes compuestos, ¿no? Y entonces... ¿El ozono también más en la vida? Sí, bueno, el ozono, sí, exacto, la ozonoterapia, que es, sí, también la hacemos la ozonoterapia. Después tendríamos todo el tema de fármacos, que aquí tenemos pues el DUTASTERIDE o el FINASTERIDE, tenemos hermanos, o sea, al final eso es lo mismo, una cosa que lo trae, el MINOXIDID, no tenemos nada más. Y todo lo demás, pues es ir jugando, o te lo pincho, o te lo cogo con JET-PIL, o tal, de diferentes compuestos. O para los módulos, de ponerlo para finalizar. Exacto. Vale, pues... Ah, bueno, después también la bioestimulación transdérmica, que es verdad, el B, la bioestimulación transdérmica, y ese también es un, este sí que es un gran extractor de cabello. ¿Esto como que has pinchado o que? Sí. Pero no has pinchado como la mesoterapia, es un dispositivo con varias agujitas que te va haciendo. Vale, sí. Es como una pistola de otra. Sí. ¿Te la has hecho? No, no. Muy bien, lo que pasa es que cuando estéis con caída, mira, me gusta que os lo hagáis. Es como ya estaba un poco más frecuentadizado. Estaba estabilizado. ¿Y qué se inyecta ahí? No, no. No lo sé. Es como el dermaroller, pero... Sí, es como el dermaroller, lo que pasa es que el dermaroller en capilar no es demasiado recomendado. El dermaroller al girar te produce un daño en la piez que no es demasiado bueno en el cuero cabelludo, es diferente en la cara o en otras zonas, ¿no? Pero te puede dañar raíces en el dermaroller. En cambio, la disfumilación transdérmica, la incisión, primero que controlas la profundidad y segundo que es en vertical, que es la diferencia. Con láser y con la mesoterapia yo creo que era. Sí, no, no. Pero más que nada es decirte, ¿no? Que siempre estamos dándole... ¿Cuántas sabes si se investigan más? Porque cada vez las aloficias... Hacen más calvos en el mundo. Totalmente. Y calvos. Sí, también. Hacen cada vez más calvos. Hacen cada vez más mujeres que se atreven a hacerse trasplante. Y no, no, no es la vida, ¿no? No, no. Yo no se lo proponía, no. Mejor tratamientos de estos, ¿no? Igual. El hombre siempre dispone de una zona estable, que es esta zona. Esta zona no la pero de la misma zona, la misma zona esta. Porque también la mujer no se da, ¿no? Puedes perder ahí también, ¿no? La mujer tiene de modo siempre a una alopecia más difusa, que se llama, que es más generalizada, ¿no? Aunque tú tienes algo de cabello fino aquí también, ¿eh? Ya, ya, ya. Eso es estrés. Puede ser, sí. El estrés es terrible, ¿eh? Es un vasoconstrictor. O sea, el cortisol se te controla en los vasos sanguíneos y te puedes tomar. Vinoxidil. No, no. Que es tópico, además. Y a nivel medicación que sigo con el tópico, ¿me paso al oral o esto ya...? A ver, el oral es más efectivo, siempre. La absorción por vía oral es mucho más amplia. De hecho, la absorción vía tópica siempre es la menor, la más baja. Sé que estás aquí y a lo mejor no estás de acuerdo y yo que estoy aquí a lo mejor te sorprende, ¿no? Pero al final el cabello es una cosa estética. Sí, sí. Y no puedes poner en riesgo otros aspectos de la salud más importantes. Totalmente. Estoy de acuerdo. Yo soy muy consciente que yo a nadie le diría puente en riesgo o puente en riesgo. La salud es lo primero, ¿eh? Si lo quisieras financiar, o sea, si te animas a cuidarte y lo quieres financiar, es en intereses. Bueno, es cuando tienes una pequeña comisión de apertura, pero en serio... Pues nada, lo voy a hablar y mañana os digo cómo... Bueno, si te apetece a probar el láser, ¿vas con prisa hoy? Pues sí, es que me he salido del trabajo para la visita, porque a las 4 tengo una reunión y no puedo ni a las 4, entonces... Pues no te preocupes, si te iba a poner una demo que llamamos, que es una asesor para que lo pruebes y así ya tienes toda la información y la experiencia y todo. Si no, pues cuando... Si te apetece probar, lo pides cita y... Vale. Vale. ¿Quieres que te apetece? ¿Tienes una agenda? Pues tendría que ser mañana, porque sí, tengo que decidirme... Antes del jueves. ¿Qué día te dirá, mi amor? ¿Mañana o el jueves? Vamos a ver. Vale, pues nada, muchas gracias. Estoy encantado. Que vaya bien. ¿Mañana, por la mañana, por la tarde? Por la tarde, sí. Pues a ver si hay... Le tengo a las 6. Vale. ¿Muena bien? Perfecto. Pues muy bien, muchas gracias, eh. Muy bien. ¿Qué os ha parecido? La verdad que para mí es bastante triste. Más que nada porque hay mucha gente desinformada, gente desesperada que ya no sabe qué hacer para combatir con su alopecia y se encuentra con este tipo de profesionales. Vendiéndoles la falsa ilusión de que con esos tratamientos supercaros y super efectivos van a arreglar su problema de alopecia. Cuando lo que están haciendo realmente es engañarles porque les están demonizando los medicamentos tradicionales que sabemos que es lo único que funciona. He grabado este vídeo para que si os encontráis en esa situación, seáis conscientes de que os están tomando el pelo y que no caigáis en la trampa. Os pido que si os ha servido este vídeo y tenéis amigos, familiares que se quieren hacer un trasplante capilar y van a ir a una clínica para pedir información sobre posibles tratamientos que se pueden hacer, que compartáis este vídeo para que nadie caiga en este tipo de artimañas. Y ya sabéis, si os ha gustado, le dais al like, os suscribís que es gratis y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!